La reforma laboral de los mineros Tenemos homarios, tenemos huevos Somos las mujeres de los mineros Se da un rey de un compañero Mirar, mirar, marusina Mirar, mirar como vengo yo De San Pedro, compañero Mirar, mirar, marusina Mirar, mirar como vengo yo De esos cuatro compañeros Mirar, mirar, marusina Mirar, mirar como vengo yo Mujeres de carbón Aquí están, estas son Choritos vienen, choritos vienen Choritos vienen y van ¡No hay ganas para un campeón! ¡Si se puede! 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 ¡Que se metan por el culo la reforma laboral! ¡Arriba! 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 ¡Que sois únicas! Menudo día, pero no nos han conseguido derrotar, ¡lo hemos conseguido! ¡Estamos en Sol! ¡Sí se puede! 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 El sentido de la marcha es venir otra vez a Madrid a pedir que este gobierno salve al carbón nacional y apueste por él de una puñetera vez. Madrid es único en este caso. Pasó el año pasado. Este año no ha habido tanta gente, pero lo de aquí hoy también para nosotros ha sido... con esto nos vale.